muy buenas cazalobros cazatrofeos que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver otros jueguecitos de is asia soft es un cross by como siempre lo tenemos en la versión play 4 y la play 5 un platino de aproximadamente 15 minutos dependiendo un poco de la habilidad pero yo de aquí lo único que tenemos que hacer es pasarnos 30 niveles yo os dejo aquí como pasaron los salvo un par de ellos el resto no tiene ningún tipo de problema lily in puzzle world es bastante fácil bastante asequible dentro del rollo este de puzzle para mí ha sido el más fácil ya que quizás al mejor en tres niveles he tenido algún que otro problemilla pero no más allá así que os dejo ahora con el vídeo vale os dejo con la guía completa de todos los niveles y espero que os guste si os gusta darle a la y compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos disfruta del vídeo no 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!